arrancamos hablando acerca de esgrima y el día de hoy quiero saludar a alejandro pericón gerente deportivo del club de tenis la paz como está un gusto pero me gustaría que nos hable acerca del año que llegó el esgrima este lugar por favor el esgrima empezó el 2019 a finales de toda esa gestión el 2020 tuvimos como ustedes saben un año muy difícil sin embargo no dejamos de trabajar con la escuela se ha hecho trabajo a distancia se ha tratado mucho de mantener el interés de los chicos porque al ver que tenemos jóvenes con tanto talento no podíamos dejarlos abandonados en ese tiempo desde ese día hasta hoy llevamos ya dos años consolidando nuestra escuela hemos llegado a tener casi casi 24 chicos dentro de nuestras instalaciones entonces estamos muy felices con eso es momento de saludar a jennifer shepard capitana de la escuela de esgrima que tal cómo está un gusto mucho gusto muchas gracias por por tenernos en el programa y por darnos la oportunidad de hablar de este hermoso deporte por supuesto bastante interesante así que arranquemos de una vez por favor háblenos acerca de qué es la esgrima la esgrima es un deporte de combate sin embargo es también un deporte uno de los deportes más ágiles más dinámicos y de mayor potencia física pero también mental y lo lindo del esgrima es eso justamente muchas personas se refieren al esgrima como el ajedrez deportivo porque desarrolla muchísimo el cuerpo la parte física la agilidad pero a la vez también la parte mental no los esgrimistas tienen que aprender a relacionar su cuerpo rápidamente con su mente tienen que aprender muchísimo el tema de concentración de agilidad de toma de decisiones y realmente eso y por experiencia les digo no porque yo soy deportista sino por mis hijos y por todos los chicos que conozco eso nos ayuda muchísimo en su vida en general no obtener esa rapidez de pensamiento esa rapidez de toma de decisiones y de poder conectar eso con su cuerpo y inmediatamente realizar las acciones sobre la pista que son las que definen el puntaje bueno la esgrima en bolivia existe hace varios años sin embargo en los últimos años que se ha desarrollado bueno se ha desarrollado muchísimo más no solamente en bolivia sino en sudamérica europa obviamente tiene una fuerte tradición de esgrima también asia eeuu sin un boom y aquí en bolivia realmente yo puedo decir con mucho orgullo que la esgrima ha traído muchas alegrías a este país porque hemos logrado justamente el año pasado en el último sudamericano de esgrima obtener un triunfo histórico para este país hemos sido subcampeones sudamericanos no pudiendo derrotar a países como brasil no chile colombia entonces realmente un hecho inédito obtuvimos como equipo el medalla de plata y también muchas medallas importantes de bronce y de plata también en este último campeonato entonces realmente yo muy orgullosa de ser parte de esta comunidad no esgrima aquí en bolivia porque es una comunidad donde todos nos conocemos realmente hay mucha dedicación hay mucha pasión por lo que se hace y tenemos atletas realmente de muy alto nivel y también entrenadores y entrenadoras venezolanas cubanos también de muy buena trayectoria y de muy alto nivel que nos están apoyando por favor hablemos acerca de la misión que se pretende llegar con esta disciplina en nuestro país en un futuro bueno por nuestra parte como como escuela no lo que queremos primeramente es solidificar las bases no trabajar mucho con las nuevas generaciones y yo creo que no solamente para el esgrima sino para muchos deportes que no están tan masificados como otros como el fútbol etcétera creo que realmente como bolivia deberíamos tener un objetivo deportivo que tal vez es muy ambicioso pero que podamos acceder y una vez a tener una medalla olímpica no yo creo realmente muchísimo que esto se puede lograr y continuamos hablando acerca del esgrima y para ello yo quiero saludar a eudis espinoza él es el entrenador de esgrima y bueno pues quiero darle la bienvenida el puño como está un gusto gracias porque un niño debería practicar esgrima en primer lugar el esgrima desarrolla las capacidades físicas las capacidades intelectuales desarrolla las habilidades motrices del niño la agilidad la fuerza la coordinación el trabajo en equipo aprender a levantarse después de una derrota la voluntad la perseverancia esas cosas son importantes que desarrolla el esgrima y los cuales desarrolla la personalidad del niño o del joven que practica el esgrima son muchas destrezas las cuales se desarrollan a lo largo del tiempo pero no sólo hablamos acerca de lo físico sino que también de lo espiritual porque también se crean diferentes valores no es así así mismo se desarrolla el trabajo en equipo se desarrolla la ayuda mutua entre los atletas las relaciones personales entonces eso es importante para el desarrollo del niño por favor también háblenos acerca de la perspectiva que se tiene como este este ambiente y específicamente hablando acerca de esta escuela con esta disciplina perfecto aquí tenemos parte del equipo femenino del equipo masculino entonces las perspectivas son muy positivas ya hemos tenido resultados en campeonatos nacionales muy muy buenos y tenemos sobre todo en el masculino el resultado a nivel internacional el objetivo es que las niñas suban al siguiente nivel que es en los campeonatos suramericanos y panamericanos y para eso estamos trabajando tenemos niñas desde los 9 hasta los 12 años de edad bueno y el esgrima es un deporte que puede ser para niños mayores jóvenes y todo y aquí estamos con una niña rafaela como estás un gusto un gusto poder conversar contigo por favor coméntame hace cuánto tiempo tú practicas esgrima yo practico hace dos años esgrima que fue lo que te llamó la atención de este deporte porque decidiste practicarlo porque es un deporte que requiere mucho físico y también para inteligencia y rapidez a ver estuve en dos nacionales y también un departamental aquí en la paz y gané medalla de oro en el departamental y de plata en el nacional bueno es momento de hablar con tiziana cómo estás un gusto todo bien todo bien buenísimo por favor coméntanos hace cuánto tiempo es que tú practicas esta disciplina hace ya casi dos meses dos meses no es mucho sin embargo estás aprendiendo bastante que es lo que te gustan de las clases que es lo que más te llama la atención del deporte todo es como una pasión para mí es algo que le invierto mucho tiempo que me desarrolla mentalmente físicamente que podrías decirle a todos los niños que de repente como tú quieren iniciar en el esgrima que sin miedo entren es un deporte muy bonito muy apasionado qué esperas con este deporte de repente tú te ves de aquí unos años como una campeona o es algo temporal o momentáneo que tú estás experimentando yo me veo en unos años jugando olímpicos y es que lo logro que estoy segura de que si lo voy a lograr bueno ahora estamos con briana qué tal el puñito un gusto briana cuántos años tienes 12 años imagínense y casi ya es de mi altura imagínense cuando sea de mi edad bien a por favor coméntame hace cuánto tiempo que tú practicas este deporte dos años dos años dos buenos años porque tú ya has participado en un nacional no es así en dos en dos háblanos acerca de esa experiencia como estuvo bueno la verdad que la primera vez y estaba bien tranquila y eso que sólo tenía tres meses de entrenamiento y la segunda es me puse más nerviosa no sé por qué la verdad pero estoy bien la primera en el primer puesto en infantil b y la segunda y era infantil c entonces en tercero que tal experiencia de poder practicar esta disciplina e enfrentarte a otra persona en otra ciudad que no sea la paz es la verdad sería más raro en la paz porque para mí una competencia de un micro y el viaje y es emoción todo pero es es lindo a mí me encantó sí porque además de la competencia hay cosas que hacemos en el equipo dentro de esta preparación física qué es lo que se utiliza por ejemplo haces ejercicios para la resistencia para la fuerza para la agilidad resistencia rapidez fuerza coordinación si hay puertas son muchas de las niñas que les encanta que son apasionadas de este deporte el esgrima y ahora es momento de saludar a victoria qué tal victoria cómo estás un gusto un gusto poder conversar contigo hace cuánto tiempo tú practicas esta disciplina como dos años y medio y dentro de estos dos años y medio ya has podido participar en algún torneo nacional que fueron en rochabamba y en oruco cuál fue tu favorito cuál fue en el que más te destacaste en oruro en oruro contanos un poquito acerca de esa experiencia cómo fue tu preparación muy buena pero empezamos hace unas semanas y no tuvimos tanto tiempo de preparar pero aún ganamos aún así no con mucha preparación previa ganaron ahí bueno victoria ya para finalizar me gustaría que me hables acerca de tus entrenamientos qué es lo que más te gusta seguramente hay entrenamientos de resistencia de fuerza o de agilidad qué es lo que más me gusta bueno y ahora es momento de saludar a una de las practicantes más pequeñas de lo que es esta escuela sara cómo estás un gusto muy bien de poder conversar contigo comenta de cuantos años tienes 9 años y ya practica esgrima qué es lo que más te gusta me gusta mucho la rapidez todo de la vida hace cuánto tiempo es que tú practicas esgrima hace 5 meses y dentro de estos 5 meses cuál fue tu momento favorito qué pasión el nacional de oruro por ejemplo qué actividades hicieron tuviste más amigos qué te gustaría ser de grande actriz actriz va a ser una actriz luchadora entonces porque va a ser capísima en esgrima como también en la actuación la actriz y Gracias.